Nos trasladamos hasta el Palacio de Miraflores, desde donde se genera información importante. Boris Castellano nos amplía en detalle. Buenas tardes, Boris. Te saludamos. Buenas tardes, Anabel. Específicamente para fortalecer la cooperación energética bilateral y profundizar los vínculos de cooperación entre Jamaica y Venezuela, hace pocos instantes concluyó una importante reunión de la canciller Delcy Rodríguez con el ministro de Energía, Ciencia y Tecnología, así como también Minería de Jamaica. Vamos de inmediato con las imágenes de este encuentro que se estuvo realizando a partir de las 3 y 30 minutos de la tarde del día de hoy. Los objetivos de esta reunión fueron precisamente avanzar con Philip Powell, ministro de Ciencia, Tecnología, Minería y Energía de Jamaica, en la cooperación energética entre ambos países, sobre todo tomando como marco de referencia Petro Caribe, organismo que fue fundado en el año 2005 por el comandante Hugo Chávez Frías y de los cuales Jamaica y Venezuela son miembros fundadores. También avanzar en la profundización de la cooperación bilateral en un encuentro en el cual estuvo presente tanto la canciller Delcy Rodríguez como Jorge Rodríguez, uno de los integrantes del puesto de comando presidencial del Palacio de Miraflores. Sobre la cooperación entre ambos países, es importante destacar que el pasado 24 de septiembre, Sharon Weber, embajadora de Jamaica en Venezuela, señaló mediante un comunicado la intención de ampliar la inversión en nuestro país en el área de turismo y de comercio, algo que fue también analizado precisamente en este encuentro que tuvo lugar en el Palacio de Miraflores a partir de las 3 y 30 minutos de la tarde. Esta es entonces la información...